¡Un aplauso para nuestro público brillante! ¡Bravo Don Francis! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo están todos? Oiga, Don Francis, te traigo una novedad extraordinaria. ¿Qué me trae? ¡No me crees! ¡Potoco fue abuelo, Don Francis! ¡Fue abuelo el Potoco! ¡Un amigo nuestro! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, abuelito! ¡Oiga, qué cosa tan linda! ¡Oiga, pero yo estoy contento en general! ¡Lo veo contento! ¡Sí, pues! ¡Esta noche voy a un baile! ¿Va a ir a un baile, Don Francis? ¡Ah, no sé! ¡Eso es más difícil que ver una vaca en un barco mirando por un ojo de hueipo! ¡Perdóname, pero yo llevo el baile en la sangre! Podría llevarlo en los pies, que sería distinto. ¡El baile me viene por los antepasados! ¡Me habían contado que era antiguo para bailar! ¿Qué sabe usted de baile? ¡Perdóneme, yo aprendí, soy un maestro para bailar rumba, Don Francis! ¿Sabes bailar rumba? ¡Claro, porque fíjense que yo lo aprendí una vez en una fiesta, ¿sabes? Que me... Vía con un paquete, ¿me entiendes? Y se me metió una pulga en la parte, ¿usted sabe dónde la espalda pierde el nombre? ¡Sí! Vía con el paquete y me empezó a picar la pulga y no me podía rascar. Y ahí fue cuando de repente empecé a sentir la música y comencé con el asunto. ¡Tica, tica, 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 tucutoco! ¡Perdóname! Eso fue lo que hizo... ¡Eso no tiene ni idea de bailar, no tiene ni idea de nada! ¿Cómo que no, Francis? ¡No, pues! Me contaron que usted bailaba como Fred Astaire. Pero si Fred Astaire está muerto. Por eso mismo. Oiga. Yo cada vez que he bailado, yo por el baile y por la química del amor. ¿La qué? La química del amor. ¿Qué se hizo? Eso lo vamos a hablar después en la noche. Ah, en la noche. Yo he conquistado a muchas mujeres con el baile y con el cariño, con el afecto. ¿Ah, sí? Esa es la manera de conocer a una niña. ¿Pero cómo lo hace, Juan Fran? Usted le dice, por ejemplo, la ve y le dice, ¿de quién es esa carita? Chulla. ¿De quién es esa naricita? Chulla. ¿Su ojito? Chulla. ¿El pechito? Chulla. ¿El ombliguito? Chulla. ¿En la rodillita? No chemecharte ningún chulla. ¡Oye, ya, pues, hombre, estoy hablando bien en serio! Estoy hablando en serio. Eso lo hacía yo antes de bailar para conocer a las niñas. Ah, eso es lo que hacía. Como usted no sabe bailar, no lo puede hacer. ¿Y por qué no me enseña a bailar, don Francis? Yo nunca he sabido, porque me avergüenza. Pero me da la fequilla delante de la gente aquí, la gente en Colegio de Santa Marta y todo. Ah, el Colegio de Santa Marta. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ser la dama y usted va a ser el varón, ¿ok? Mira, aquí está en la... Ya, entonces... Oiga... Perdón, ¿cómo iba a ser la cosa? ¿Usted es la dama? Yo le dije que yo voy a ser la dama y usted va a ser el varón. Ah, ¿usted es la dama? Exactamente. ¡Mmm, qué horror! Entonces usted me va a sacar a... O sea, ¿cómo hago yo? ¿Usted me va a sacar a bailar? Yo la saco a bailar a la dama. Exactamente. ¿Cómo se va a llamar usted dama? ¿Cómo queda? ¿Con cualquier nombre se le viene a la cabeza? Karen, ya. Ya, ya, listo. Entonces ella va a ser la que horror, Dios mío. Ok. ¿Qué es lo que tengo que decir, don Francis? ¿Me permite este baile? Ah, oye, señorita... ¿Me permite este baile? Encantada. Muchas gracias. No sigas, maestro. Perdóneme. ¿Qué? ¿Por qué quería bailar conmigo? ¿Cómo? ¿Por qué quería bailar conmigo? Tiene que seguir bailando hasta que termine el parlamento. ¿Por qué quería bailar conmigo, le digo? Yo quería bailar. Es que me va a avergüenza decirlo. ¿Por qué, oye, por qué? Porque nunca había bailado con un hombre. Oye, no es que no entiende lo que le digo. Ah, no. Lo vamos a hacer todo al revés. ¿Todo al revés? Usted va a ser la mujer, yo voy a ser el macho. Ah, yo voy a ser la mujer. Exacto. ¿Y usted el macho? Sí, señor. ¿Podrá? Seguro. Ah, bien, bien, perfecto. Permítame. Se acuerda algo. Ok. Música, maestro, por favor. Gracias. Para que aprenda. Ay, ya. Me encanta la música romántica. ¿Quién lo diría con esa cara? Permítame presentarme. ¿Ah, sí? Soy Mario de la O. Mandolino de la M. ¡Oye! No manches. En serio esto. Está bueno, sigamos. ¿Qué es la dama? Ah, yo soy la dama. ¿Le permite su mano? ¿Me vaya a cortar las uñas? ¡Oye, mandolino, por favor! Le voy a pedir a su papá. ¿Sí? Le pide a la mano. ¿Qué le va a pedir? La mano a su papá. Mire, si no me pide entera, no hay negocio. ¡Ay, mandolino!